Muy buenas chicos y chicas, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien, yo estoy muy, muchas gracias y bien seáis todos a un nuevo capítulo de Black Mirror Lo dejamos aquí con el amigo Gordon y con Leah Farber, la médico, que ella ya se ha ido a investigar a ver si Lady Margaret seguía durmiendo, a vigilarla mientras nosotros nos dirigimos al cuarto de Eddie para hacerle unas preguntas sobre los secretos que se guardan tanto Angus el mayordomo como nuestra abuela Lady Margaret, que sabemos que sabe algo más, y para también preguntarle sobre la muerte de Ailsa, ¿no? ya que él no ha sido porque él la quería pero vamos a ver qué nos cuenta aunque antes de cuando nos hemos dirigido hacia esta entrada, hacia las escaleras se nos ha aparecido el fantasma de nuestro padre que nos parece que nos quiere guiar hacia el ático ese ático que siempre queremos entrar y siempre está cerrado así que nada, espero que estéis bien espero que os esté entreteniendo este juego y vamos a continuar, vamos allá a ver, qué nos cuenta mira, ahí está, ahí está, ahí está bueno, eso es claro sí bueno, lo siento por Eddie pero vamos a ir primero al ático qué mirito me da el padre y ahora estaré ahí y me hago cacotas por cierto, durante el vídeo igual veo un poquitín de agua pero bueno, es para hidratarme la epiglotis claro, tengo un poco seca así que nada, vamos allá a ver qué nos cuenta la historia estos tiempos de carga son infernales, tío punto negativo tiempos de carga no hay manera, ¿eh? no hay manera un parchecito no estaría mal ay, mi madre este tío está loco vamos a investigar rojo oscuro ¿qué es esto? otro trozo de la foto, tío yo creo que al final el final se va a descubrir por la foto hasta que no lo que tengas todos los trozos de la foto no puedes terminar el juego ay, ay, ay no, no, hombre no, no yo no quería salir señor, señor no me hagas salir de juego así como así de la partida 11 y 26 son uy, uy, uy hemos salido del suelo jajaja que no me hace con un ascensor igual y nada, vamos allá a ver, a ver, a ver estamos hoy a 31 de diciembre de 2019 mañana ya es 2020 ah, sí yo creo que en 2020 terminaremos este este juego el 1 de enero jaja ese y el Sekiro porque el Sekiro al final de ese final al final de ese final perdón a ver a ver si hay algo más que holisquear uy, 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 uy hay ruidos extraños hay una falsa pared vamos a ver con Eddie a ver Eddie ¿estás loco o qué? Eddie, ¿puedes escuchar? ¿Qué puedes decir sobre la gran madre Rose? ¿Qué más hay que hacer? ¡Eddie! ¿Qué más hay que hacer? ¿Qué más hay que hacer? ¿Qué más hay que hacer? ¡Mi madre, Edu! Mio, este ahí está loco, tío. Vale, así que... ¿Esa era Lady Margaret? No, era la otra señora, ¿no? O era Lady Margaret. ¿Quién hace Lady Margaret? Está acojonada porque sabe que su marido está ahí, ¿no? Un rey fantasma ya también lo ve. Entonces igual tiene medito, por eso habla bien de él. A ver, a ver, aquí todo el mundo está loco y... No pasa nada, ¿no? Vamos a ver esta falsa pared de aquí. Pues a ver... ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? No. No me digas que no hay nada más. ¡Ey, señor! Cuidado, vigilale. Cógete la vela, ¿no? A ver si no... ¡Uy! Está todo salvaje. ¡Ja, ja, ja! ¡Au! ¡Au! ¡Uy, uy! Cuidadito que viene susto, ¿eh? Seguro. ¿Como que me llama Mr. Black? Que esto... Aquí hay susto. ¡Venga, venga, 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 venga! ¿Tú puedes, tú puedes, tú puedes, pero yo, Gordon... No sé cómo se llama el tío. ¿John Gordon? ¿Edward John? ¿Y James Gordon? No sé. ¿Se acusaba el abuelo de Edward Gordon? ¿El padre es John? ¿Puede ser Johnny? Y él no sé cómo me llamaba, creo que como se llamaba. La verdad. Eso es. Abre y amplio. Bien, bien. No... No quiero en él. Eso es bien, querido. ¿Te dijiste que el hijo de John, David, ha llegado? Él es tan malo como su padre. No es valioso en este lugar. Los pocos Angus nunca se recuperará de la vista de los cargos de John. Él es tan malo como su padre. Él es tan malo como su padre. Por favor. No quiero. No me gusta esto. Como bien sabías. Pero lo trajiste a ti mismo. Tu hijo era un buen hombre. No deberías haberlo defiado. Esta no es la abuela, tío. Esta es nuestra abuela real. ¿Qué perra? Esta es nuestra abuela, tío. ¿Cómo es que sigue viva? ¿Cómo es que sigue viva? ¿Cómo es que sigue viva? Y yo solo conseguí evitar a la señora Margaret, cuando... ¡Jesús, Dios mío! ¡Jesús, Dios mío! ¡Jesús! ¡Jesús! Ya está ya al lado cuidándola. Vale, descubrí que hacía a Ilsa en el ático. Pues ya sabéis que estaba como... Cuidando a Rosemary. sí edward beat her with it used it to cripple the poor woman oh my god and he hung it there to remind her everyday take it down you sure do it Gracias Ay, pobrecita Dale, dale, David Dale, David Pobrecita Pero quién es que traer a Rosemary, quién era Mi nieto Es la madre de... Ay, de bar, tío Muy mala, dice No era mala, yo mala ¿No te desobeyed? ¿Cómo te desobeyed? Cecilia I... Tenté que atenté 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 What he was doing ¿Qué hizo Rosemary? He should not have disappeared Not disturb him in the old wing Never talk back Rose 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 What did he do to Cecilia? I don't think you'll get anything more out of her Poor woman Come on, Lady Rosemary We'll get you out of here No 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 We can get you somewhere safe I'm safe here In this room Safe From the Black Mirror The Black Mirror Margaret has a lot to explain Vale, vale, vale Pero, a ver, la Cecilia era nuestra tía, ¿eh? Fue la que mató La que tiró por el... La que la tiró con la rueda, ¿no? Con la piedra Tiró al mar Lo único que me queda claro es quién era Clara Cecilia era la madre del chaval ¿No? Según los diarios Mi tía Cecilia Primo Eddie Mi tía Cecilia Es la madre del... De Eddie ¿Pero Clara? O salió una Clara por ahí Que no sé quién era El Andrew Harrinson ese no... No ha vuelto a aparecer, ¿eh? El abogado ¡Abogado! Pero Clara Me voy a olvidar de Clara Que no sería... Cecilia O no sé Vale, pero aquí no entras No hay nada más que hacer, ¿no? Joder, la bisabuela aún sigue viva, ¿eh? Mi madre, tú La abuela de la madre de Edward A ver si ya está la operativa Y por cierto Angus fue el que descubrió El que iba detrás del señor El que iba detrás de nuestro padre Que lo descubrió Luego ahí en los piedras Que cuando se había quemado Era Angus Que se ha traicionado a la familia Uy, 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 uy Uy, no te bubogues ahora, ¿eh? Huh ¿Qué dice? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Él ha llevado a la vieja Y se está armado I'll go Pero si al final no hemos hablado con Eddie No hemos hablado con él Entonces, ¿por qué nos dice que Es que habéis hablado con él? No, no, no Y aparte no escribes preguntas Que te veo Le di mal a la net Que no eres tonta ¿Fabe un poquito de agua? Les va a encerrar Es una mentira No me fío yo de ellos, ¿eh? No me fío ni un pelo Ay, me duele un poco a la espalda, ¿eh? Estoy lisiado Ay, señor Ay, señor Venga, vamos allá. Me puedo ir al baño y volver, eh, que es el tipo de carga. Ay, Dios mío. Eso es lo que hago. Eddy? Habla conmigo, Eddy. Dime qué te preocupa. ¿Me preocupa? Él es... y David... todos son... ¿Qué son todos los que, Eddy? ¿Me acusó? Ellos piensan que la he matado. ¿La maíz? Pero no lo hice. No lo hice. Yo te creo, Eddy. Yo te creo. Ah, profundo y amplio. Puedo hacerlo, pero Eddy me vería. No me puede ver desde aquí. Esto podría ser un camino a través. Pero... ah, no. A ver si me gusta. Ah, un poquito de plataformas ahora, eh. Joder. Menos Nathanderik está hecho. El amigo David Gordon. Muy bien, muy bien. Joder. Sí que está hecho pedazos, eh. Todo. Te ha escuchado, hombre. Venga, vamos allá, eh. Uy. Uy, 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 uy. Arriba. Uy. A ver cómo podemos... Vamos a dar toda la vuelta, eh. Toda la vuelta. Ey, ey, ey. No, 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 no. No, 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 no. Unas partes. Debería funcionar si estoy cuidando. Parece intacto. Ahora para una amunición. Doctor Frankenstein. Doctor Frankenstein. Si voy más adelante, me notará. Parece intacto. Esperamos que esto no salga debajo de la tensión. La vuelta. ¡No, no! ¡Mira, mira! ¡No! ¿Y eso? El niño. ¡Cuidado! 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 ¡Cuidado 3 completado! ¡Hostia! ¿Y ese poder de repente? Es la maldición, no sé. ¿Somos The Witcher o qué? ¿Somos Geralt? ¿De Revioc? ¿Qué daño hacen las series, eh? ¿Qué daño hacen? Pero me he quedado loco. Con ese poder de... Por aquí. Por aquí. A brutos tenéis que hacer así por atrás. Hago yo... Pero muy sorprendido, no sé. Ahí estaba Johnny, nuestro padre. Defendiendo... O sea, simplemente... No creo que fueran a matarles las mariposas esas. O las... Polillas. ¿Qué ha sucedido? Reláctate. Todo está bien. ¿Estás bien? ¿Estás fuera de tu mente? Oh, por favor. Se mantiene, Andrew. No lo haré. Y no voy a gastar otro momento en esta casa maldita. Voy a agarrar la policía de la ciudad de pronto. No creo que eso sería sabido, señor. ¿Estás me asustando? No lo haré. No lo haré. Sólo voy a destacar la locura de conducir estas mariposas en la nuca. Y además, nosotros nos necesitamos el coche si la condición de la edad se amara. El chico culo de los coches por todo lo que me cuido. Yo, por ejemplo, prefiero ir a dar mi vida aquí, que aquí. Quédale ahí. Y antes de pensar en decirle a nadie qué pasó aquí, 그냥 recuerda quién estás tratando. Y sí, podrás considerar eso un peligro. Angus, me ayudó con el joven Eddy. Cuidado ahora, simplemente lo ponemos lentamente. Me... Me siento que no creí en ti. La ciencia se ha hecho un beso hoy. Después de ver lo que sucedió aquí, creo que incluso Dr. Freud sabrá con ti. Hmm. ¿Qué es lo que se ha hecho? Edward sabía de la mirra. Debería incluso entender su poder. Así que sabemos lo que es, pero no donde. Está en el bosque. En algún lugar. Llevarlo. Bueno, eso es el verdadero conundrum. ¿Y cómo no se acabó como tu padre? Mi padre intentó destruir la mirra. Para terminar el malo, pero no le faltó. Ahora está en el lugar. ¿Estás hablando de la mirra? Si es lo que quieres llamarlo. Lo que sé es... Yo... Nosotros tenemos que encontrar un camino para liberarlo. Esto... Esto es la edward. Y Margaret no era tan tan alegre en nosotros. Así que deberíamos llorar. Sí, sí. Vale, el escudo este. Está todo marcado por eso. Cuando estaba comiendo. Esos son runas, eso es el dibujo que dibujó nuestro padre en la roca aquella. Son runas. Son of a... Un libro de la roca. Es percibido a Angus. Hay una página marcada. Es detenido cómo hacer una sección de cesárea. ¿Eso significa que Angus... ...a entregó Cecilia's baby? De esa manera podrían mantenerlo fuera del público. Como yo. Horrificante. Este lugar debe ser un sueño para un psiquiatrista. Buen sueño. Bueno, el hijo de Cecilia, pero... Fue el hijo que se acostaron, pero no es... No es el chaval este, no es Eddie. Su madre era Víctor y no sé qué más. Esos son los padres de... ...de Eddie. Otra, un trozo de foto. Hay muchas cositas aquí, ¿eh? No, 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 no. La familia que se acostumbra... ...se acostumbra. Eddie es realmente desesperado... ...de ser un gran Gordon como su abuelo. Hmm. Pues va mal, Eddie, si quiere parecerse al abuelo Edward, tío. Más, Eddie Edward es el mismo nombre, ¿no? Parece que esto es donde el abuelo Edward hizo su trabajo. Ah, mira. ¿Qué hay ahí? Que ha cogido objeto añadido. Parte de la llave maestra. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Aquí está la otra parte. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. ¿Cómo? Ahora sí, ahora sí. Vale, vale. Ya podemos ir a la mansión. De acuerdo, de acuerdo. Ah, mira, perfecto. Para la llave y... ¿Qué es esto? Troce de foto. Es la bola del mundo, ¿no? ¿Y por qué no lo tocas? Ah, igual se gira ahora. Vamos a ver. Vale, pues... Vamos a la llave. No. Vale, pues... Está ahí bien. Así, así, ¿no? Así. Y otro así, ya está. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Ah, pues el pitorrito ese, que sobra. Vale. Ah, vale, vale. Igual, espera, ¿eh? Y así. Sí tiene que ser, ¿no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que cuántas? Claro, esto ya está. Esto va así, del lado de aquel. Bueno, para mí sí gira, ¿sí? Para mí sí... Sí está correcto. Metes así, ¿listo? Chiquen. Claro. Pues faltan más piezas, pero no sé cuántas. No entiendo, entonces, cómo va la llave. Va a seguir probando, pero... Me parece... Exploro el pabellón antiguo, es la nueva... La nueva misión. Pero a ver... Pues solamente estos dos tienen que estar en polos opuestos, entonces... Si lo gira así... Si lo gira así... ¿Qué sé? Vamos a poner, por ejemplo... Vamos a girar este de aquí. Es que el otro no gira. Dos al final el otro... No sé. Vamos a ver si así le vale. Ahora sí. O sea, vale, entonces... La básica tenía que ir... Tenía que ir con la curva, ¿no? Sí. Tenía que ir con la curva. A mi querido padre, Edward. Te has dejado de acabar con mi tormenta muchas veces antes. Pero en esta ocasión... Me determinará que no te sea. Lo hago por mí, no por mí mismo... Pero por mi hijo. Un hijo que nunca hubiera sido. Un hijo que nací, no por amor, sino por la crueldad. Estoy tomando mi bebé conmigo, para salvarlo de esta familia rota. Porque no merece ser castigado en este mundo... Y en este lugar... Cecilia Gordon. O sea, abusó de su hija. El abuelo abusó de su hija, de la hermana de nuestro padre, de nuestra tía. Claro, tía Cecilia te hubo un hijo, entonces claro, ese hijo... No jodas. Los ramblings de una lunática. Él habla de un lugar de gran poder en una ciudad abandonada. ¿Alguna mención de dónde está? No es así. No es así. Solo que es donde... Como dice que... Como dice que... Su hija de una madre... Lo ha presionado en el mundo. Él nació en esta ciudad... En el lugar de poder. Sí, pero nos da cerca de encontrarlo. Lo hace. Su madre sabrá el lugar. Claro. ¡Rosemarie! Objetivos actualizados. Encuentre el pueblo abandonado. Vale, entonces... O sea, claro, claro. Se le habrían dicho antes que lo de... Cecilia fue la que se tiró al... Bueno, la que tiraron al río. Pero claro, me había creído yo que era... Claro, era hermana de nuestro padre, de nuestra tía. Entonces claro, el abuelo... Era en común. El padre de ellos. La abusó de ella. Tuvo un hijo. De ese... Entonces la mató. Para que ella se enterase. Muy fuerte. Me imagino que sería el hijo del abuelo. Me imagino. Y no seremos otros ese hijo. No sé. Deja de verlo. Que igual es el pueblo abandonado. Habrá que ir a ver a la abuela. A Rosemary, ahora a la bisabuela. ¿Has encontrado algo todavía? Solo un par de razones para los malos sueños. El sangre está... Sí, no creo que haya nada nuevo. Ahí, ahí. Espera. ¡Ah! ¡El esténch! ¡Es llena de muerte ahí abajo! ¡Ese olor puede ayudarnos a donde tenemos que ir! ¿Puedes pensar que el camino hacia el mirro podría ser por ese abismo? ¡Puedes! ¡Es demasiado oscuro ver lo que está ahí abajo! ¿Has encontrado algo todavía? Solo un par de razones. Es verdad, pues, que está ahí abajo. Dice que está abajo del todo. Que está en el... O sea, está en las profundidades de la tierra. Porque bajar no me deja otra vez bajar. No. Vamos a ir a... A ver. ¿Qué minuto estamos? Este... Punto. Pues vamos a dejarlo por aquí este capítulo de... Black Mirror. Creo que hemos descubierto ya bastante. Hemos descubierto ese... Bueno, el escritorio este de Edward, el misterioso, explorar el pavillo antiguo y encuentro al pueblo abandonado. El pavillo antiguo no creo que haya más por descubrir, pero vamos a ir por donde hemos venido antes. Yo creo que ya es suficiente. Ya tendremos que ir a... Tendremos que ir a hablar con Rosemary. Al lático otra vez. Debería poder obtener una luz. Debería poder obtener una luz. Ey. ¿Dónde está la luz? Vale, vale, vale. Vale. ¿Cóctel Molotov o qué? Ah, manda. ¿Vamos a tirarlo por ahí o qué? A ver. Huesos, tío. Bueno... Miles de muertos. ¿Y entonces por dónde podemos bajar? ¿Por aquí otra vez? No me deja bajar por aquí. No me deja bajar por aquí. Y aquí sí ya está todo más que investigado, ¿no? Nada más. Mira, a coger. Mira, a coger. Creo que deberíamos ir a mover. Si aún quieres mirar algo más. Ya está. Objetivo actualizado. Ya hemos descubierto todo lo que tenemos que descubrir, ¿no? Ahora sí. Ahora sí. Exploro el padrino antiguo. Encuentro al pueblo abandonado. Objetivos actualizados. Esto ya está todo. Y esto también. Pues nada, vamos a guardar partida. Vamos a dejarlo por aquí. Ay, 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 ay. Guardar partida. Y nada. Hemos descubierto... Ya hemos completado el capítulo número 3 del juego. Hemos descubierto... Que... Que... Bueno, que tenemos poderes, entre comillas. Que tenemos esta maldición del Black Mirror. Que parece que el espejo se... Bueno, Black Mirror. Espejo a negro. Se traduce. Para que tenga una influencia sobre nosotros. Y esa maldición... Perdura hasta que no podamos... O sea, hasta que podamos destruirlo, ¿no? Ya que nuestro padre... El abuelo parece que lo dominaba. Pero nuestro padre intentó destruirlo. Y acabó al final muerto. Porque no... Porque no pudo controlarlo, ¿no? O no lo pudo encontrar. Así que nada. Eh... Bueno, ya veis que hemos hablado con Lili y Margaret. Hemos descubierto a Rosemary. Que es nuestra bisabuela. Que está ahí despojada. De toda la pobre. Y bueno, vamos a intentar descubrir más de la historia. Ahora hay muchas preguntas. Así que nada. Eh... Intentaremos averiguar dónde está el espejo. Intentaremos bajar abajo. Primeramente encontrar ese pueblo olvidado. Que os imagino que sabrá... Rosemary. Así que nada. Muchas gracias a todos por el vídeo. Un fuerte abrazo. Cuidados mucho y... Nos vemos.